Perdón. Escuchen, perros. Yo sé que mucha gente vendrá a ver mi show esta noche y no he dormido ni un poco. Si no dejan de hacer ruido, perderé la calma. ¡No puede perder la calma! No se preocupe, señor Chill. Ya no haremos ruido. Dime, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Yo esperaba que tú supieras. ¡Hola, niños! ¡Hora de comer! ¡Shh! ¿Hora de comer? ¿Por qué susurramos? Porque Chillachill tiene que dormir. Si no terminamos la casa, los cachorros no tendrán en dónde dormir hoy. Pero si construimos la casa, no dejaremos que Chillachill duerma hoy. ¡Wow! Ese problema está más roñoso que yo antes del baño. Lástima que las casas estén una al lado de la otra. ¡Eso es! Acabas de darme una idea fantástica, papá. ¡Vamos, equipo, a los camiones! ¡Buena suerte! ¡Su fuerte de almohadas es lo máximo! ¡Ya! ¡La patathina!